Hola, ¿cómo están? Esto es conversaciones desde la clase media. Oigan, el día de hoy vamos a hablar de un tema que la neta yo creo que es de los centrales de la clase media. Sin duda una de nuestras centrales preocupaciones, conversaciones, angustias, que tiene que ver, que nos atraviesa la vida completamente y que de pronto, ay, pareciera que buena parte de nuestra planeación de vida se va en eso y que pues ha sido una de las preocupaciones y de las angustias más constantes y más manifestadas en los últimos tiempos y tiene que ver con un montón de cosas que ahora platicaremos. Vamos a hablar de la vivienda, de la vivienda para la clase media. Hablar de la vivienda como un derecho humano fundamental, de la necesidad de políticas públicas, que nos garanticen este derecho. Vamos a hablar de la tan mentada gentrificación, de cómo eso nos afecta para la disponibilidad, para que nos alcance para la vivienda, de lo que tiene que ver eso por supuesto con el asunto del agua y de todos los desafíos relacionados con la vivienda para nuestra H clase. Si es que eso existe, pero ya saben que hablar de clase media no sirve en realidad como pretexto para hablar de un montón de cosas. Así que, el día de hoy tenemos a un especialista que la verdad es que a mí me ha impresionado mucho de todo lo que sabe. Él es Federico Taboada, es arquitecto urbanista mexicano, cuyo trabajo se ha centrado en el diseño, la planeación, ejecución de proyectos y políticas públicas en planeación urbana, vivienda, movilidad y espacio público. Ha sido funcionario público en los tres niveles de gobierno y colaborador de organismos internacionales como ONU Habitat. Escribe en la revista Sentido Común, en Telefórmula y participa en varios programas de Capital 21. Estudio en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y en la UNAM. Hola Federico, muchísimas gracias, gracias por estar acá. Gracias a ti y a todo tu auditorio por invitarme. Oye, Federico, pues en realidad tú y yo nos conocemos poquito, tuvimos una conversación muy interesante un día, yo en mi carácter de diputada, tú en tu carácter de especialista, justo sobre esta preocupación, preocupación común, que a mí en realidad pues es una preocupación claro que tengo como diputada, no necesariamente ha sido mi tema de especialidad, pero pues que tengo como cualquier persona de la clase media, como cualquier artista que justo el asunto de la vivienda pues ha sido, ay pues una angustia, una preocupación, una constante de tema, de que no ves por dónde, de que no ves cómo se resuelve, que te asomas al banco para ver uno de los créditos y dices mejor me hubiera muerto de chiquita. En fin, yo tengo 50 años y desde los 20 pues he intentado como tener vivienda, etcétera, como muchísima gente y han sido panoramas aterradores que no, que no, que no ha habido manera de que mejoren pues, específicamente hablando de la Ciudad de México, pero me parece que lo que pasa en la Ciudad de México es ejemplo de un montón de cosas que se han ido replicando de pronto en otras urbes, que también tiene que ver con un fenómeno global de las ciudades, que ahorita tú nos vas a explicar de forma divina, así que muchísimas gracias por estar acá. Gracias Ana Francis, sí, pues la verdad siempre que he tenido el privilegio de platicar contigo han sido conversaciones muy interesantes y creo que, creo que vale la pena comentar de entrada de una cosa. En México existen tres tipos de derechos. El primer derecho es el derecho al cual nosotros accedemos de manera gratuita y digamos es la salud, es la educación, ¿no? Si bien en algún momento hemos tenido que pagar algo, sabemos que es para agilizar un trámite o es para que pagar cuotas en la escuela y demás, pero son cosas como muy simbólicas, ¿no? En comparación del costo que realmente tienen esos servicios. Dos, el segundo servicio o el segundo derecho que tenemos son, es el tipo de derecho por el cual pagamos una cantidad módica, pero a través del cual no podemos acceder sin que lo paguemos. Ejemplo, transporte público y agua. Ahí pagamos una tarifa de conexión en el tema del agua y la tarifa del transporte público pues suele estar subsidiada en algunas ciudades más, en otras ciudades menos. Entonces, el tercer tipo de derechos que hay en México, y ese es un gran problema, es el cual nos vamos a enfocar hoy, es el derecho que pagas a valor de mercado y es el caso de la vivienda. Y esto no puede suceder así. ¿Por qué lo digo? Porque la vivienda es un derecho a través del cual nosotros accedemos a otros derechos. Por ejemplo, uno no puede acceder al derecho a la salud si no tiene garantizado su derecho a la vivienda. O el derecho a un medio ambiente sano si no tiene garantizado su derecho a la vivienda. Porque, claro, mucha gente me preguntará, oye, pero el tema de salud, ¿cómo está relacionado? Bueno, pensemos en una persona que está enferma viviendo en la calle y una persona que está enferma viviendo bajo un techo. Las condiciones son sumamente distintas. La diferencia es abismal. Claro, ahora lo que a mí me preocupa, o lo que creo que es necesario que vemos el debate, es que si mañana cortan el agua en una colonia, las y los vecinos se organizan, cierran periférico, cierran una avenida principal, y en ese momento les conectan el agua o más o menos así. Pero si no tenemos vivienda, no ha habido manera ni ha habido movimiento que logre articular a la gente para que tome las calles o se manifieste para que pueda acceder a la vivienda. Porque la vivienda es un derecho como el agua. Ahora, es interesante esto que dices de la vivienda es un derecho como el agua. Yo me acuerdo que cuando vi en la Constitución que teníamos derecho a una vivienda digna, hace 400 años que lo vi en la Constitución, dije, ¿cómo? Pero si mis papás están pagando por esta casa donde yo vivo, ¿cómo es? O sea, se me confundió así de cómo garantiza el gobierno que es un derecho. ¿Por qué es un derecho? Si se paga, si no se paga. O sea, es decir, ¿cómo se garantiza ese derecho? ¿Cómo hace un gobierno para garantizar ese derecho? Bueno, primero que nada, se tiene ganado un debate, digamos, en el sentido común, en la ideología, de que pues sin agua, por ejemplo, no podemos vivir. No se puede. Sin salud, no podemos vivir. Sin educación, no podemos desarrollarnos. Pero es extraño, ¿sabes? Porque, por ejemplo, sin vivienda, pues no tienes derecho al agua. No tienes acceso a los demás derechos. Bueno, no puedes ni votar. Sí, sí. Tú no puedes llegar al INE sin un comprobante. Comprobante de domicilio, claro. Entonces, a mí me sorprende que el agua, que está muy bien, que la veamos como un derecho y que seamos combativos, estemos en la discusión día a día. Claro, hay muchos intereses. Hay empresas europeas. La mitad del agua está concesionada. Dos empresas europeas. Aguas de Barcelona y Veolia, que es francesa. Sí, hay que hacerlo. Pero no creo que debamos dejar descobijada la discusión de la vivienda, porque es un derecho igual. Entonces, es verdad que la Ciudad de México tiene un nivel, al menos en el tema de la vivienda y algunos otros temas, una especie de representatividad de lo que puede pasar en algunas ciudades del país, si no ponemos atención a algunas cosas, ¿no? Y por eso es muy importante que la audiencia de aquí, que es de todo el país, tenga claro que si bien tendremos algunos ejemplos de la Ciudad de México, pues esto realmente tiene, es una discusión hoy, que puede servir mucho mañana en muchos territorios. Y bueno, en este tema de los derechos, el derecho suele ser una palabra hueca. Y si tú hablas con alguna persona común y corriente, que están en la calle, en el transporte, y le dices, oye, que los derechos realmente tal no sea lo más sexy, no sea lo más atractivo para establecer una discusión y activarlo o activarla políticamente. Pero cuando empiezas a ver todas las consecuencias que lleva no tener una vivienda, entonces eso puede llegar a activar a la gente de manera muy potente. Solo quiero dar un dato para empezar. La última manifestación que hubo en México por el tema de la vivienda fue en 1922, hace 102 años. Cuando la situación de la vivienda no era ni el 1% el problema que es hoy. Porque bueno, sí es verdad que hace 102 años el problema de la vivienda era fuerte, era un país meramente agrícola, rural, la población no era tan amplia, en fin. Pero, digamos, uno hubiera pensado que en 102 años la problemática pues no hubiera avanzado, y ha avanzado muchísimo. Es verdad que hay mucha gente que es propietaria y que puede vivir en una vivienda, pero oye, los datos que tenemos a nivel nacional son escandalosos. Tenemos 8 millones de viviendas abandonadas en el país. ¿Cómo? ¿8 millones de viviendas abandonadas? ¿Por qué? ¿Dónde? Bueno, esto creo que es muy importante comentarlo brevemente, una revisión histórica. Entre 1950 y 1980, México tuvo una política de vivienda ejemplar, vinieron de todo el mundo a ver lo que estábamos haciendo. A Charles de Gaulle, el primer ministro francés, le enseñaron fotografías de la vivienda que se estaba construyendo en México, vivienda popular, y dijo, esto es una maqueta, tengo que ir a México, que son todas las unidades habitacionales que están en la ciudad, las grandes unidades habitacionales, y que la gente, a través del trabajo, digamos, se fue haciendo de la vivienda, pagando una cuota razonable, etc. Claro, estas viviendas básicamente las desarrolló el IMSS y el Issste, y, bueno, eran viviendas que estaban bien ubicadas, tenían en promedio 100 metros cuadrados, tenían muy buenos servicios, equipamientos públicos dentro de las mismas unidades, y, sobre todo, llegaron a representar el 10% del salario de los trabajadores y de las trabajadoras. Ok. Yo quisiera que alguien me dijera que la vivienda... Que tu salario pagabas el 10% y ya con eso ibas pagando tu vivienda. Exactamente. Yo quisiera que hoy alguien me dijera en cualquier lugar de México que la renta o la hipoteca que paga representa el 10%, o sea, es imposible, no hay una rechaza. Entonces, hoy llega a representar más del 50% del salario de las personas. En promedio, además, significa que en algunos lugares es el 70% y en otros es el 40%, ¿no? Pero, bueno, lo que quiero decir con esto es que tuvimos un momento en el cual el Estado mexicano dijo, la vivienda es una prioridad y vamos a organizar a toda la administración pública en conjunto con el sector privado y vamos a desarrollar estas viviendas. Y fueron proyectos muy exitosos. Quien no los conoce, por favor, búsquenlos. La Unidad Independencia, el Centro Urbano Presidente Alemán, la Unidad Santa Fe, la Unidad Centenario, en fin, hay muchísimos ejemplos. Tlatelolco. Tlatelolco, el multifamiliar Benito Juárez en la Colonia Roma, en fin, hay muchos ejemplos, la Unidad Copilco, en fin. Y realmente fue una política muy exitosa. En 1980, cuando empieza el neoliberalismo, empiezan los grandes problemas. El Estado empieza a decir, ¿sabes qué? Pues yo ya no, este ya no va a ser mi problema. Sacaron el argumento que suelen sacar siempre, que es, esto va a quebrar al país. Esto no alcanza. Ya no alcanza. Nunca dijeron que no quisieron aumentar el impuesto a los más ricos, ¿no? Que eso hubiera hecho que alcanzara y sobrara. Pero bueno, en 1980 empieza el colapso, empieza a desacelerarse el nivel de construcción de vivienda popular. Hasta que llega un momento clave, que es 1992. Carlos Salinas de Bortari es presidente y manda una iniciativa el 12 de diciembre. Todos no saben qué día es el 12 de diciembre. El 12 de diciembre manda una iniciativa para que el ejido pueda comercializarse. El ejido no se podía comercializar porque era tierra social, era tierra comunal. Pero a partir de eso, fue que una vez que maduró esta propuesta, en el 2000 se empezaron a construir conjuntos de vivienda en las periferias. Eso solo pudo ser posible porque las tierras ejidales que estaban en las periferias se pudieron vender. Si no hubiera pasado la reforma en el 92, toda la vivienda que se hubiera construido se hubiera construido adentro de las ciudades, como debe de ser. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque las 8 millones de viviendas abandonadas son viviendas que se construyeron entre 2000 y 2014. Que son todas estas viviendas que vemos así de que vas por la carretera y en medio de la nada ves casita, 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 con tinequito, 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 tinequito. Y que dices quién vive aquí. Exactamente. Esas son 11... ¿8 millones? 8 millones están abandonadas de 11 millones que se construyeron. Solo para ponerlo en perspectiva, 8 millones de viviendas son todas las viviendas que hay en Chile y en Uruguay juntos. Ok. Entonces imagínense que mañana van a Chile y Uruguay, recorren todo el país y todo el país está desierto y abandonado. ¿Y todo ese dinero a la basura? Sí, básicamente porque la gente que vivió ahí fue engañada por estas empresas para que compraran su vivienda ahí y pues pensaran que su vida podía ser muy cómoda. Una vez que se mudaron esas viviendas y que se dieron cuenta que vivir ahí representaba dos horas de camino a la escuela o al trabajo, mucho peligro, servicios públicos de mala calidad, equipamientos nulos y también hipotecas muy caras, la gente las abandonó. Fíjate nada más, fue tanta la frustración de la gente que prefirieron regresar a vivir hacinados con la hermana, con la tía, con la abuelita, con la suegra, con la mamá, que vivir en esas viviendas. Las abandonaron y la gente las siguió pagando. Uf. Entonces, el panorama es bastante, bastante sombrío. Ahora, esas viviendas que están abandonadas son viviendas que obviamente se abandonaron porque tienen en promedio 40 metros cuadrados, representan el 50% del salario de las personas, están en promedio a dos horas de los centros de trabajo o de las escuelas y, importantísimo, tienen una calidad constructiva muy mala. Muchas de ellas se han quemado, muchas de ellas se han inundado, se han derrumbado, en fin. Lo que quiero decir con todo esto es que en algún momento hicimos una política de vivienda que era muy buena y la sustituimos por una política en donde dejamos que el mercado y los empresarios decidieran dónde, qué, de qué manera y cuánto iba a costar la vivienda. Lo que tenemos que hacer hoy es recuperar ese liderazgo del gobierno para desarrollar una política de vivienda y empezar a recordar algunas de las cosas que hacíamos. Por ejemplo, construir de manera céntrica en las ciudades, con buenas ubicaciones. Dos, como están las unidades habitacionales que siguen funcionando. Exacto. Construir vivienda barata, construir vivienda de distintos tipos, porque las personas y familias varían mucho. Hay quien quiere vivir soltero, hay quien quiere vivir junto, hay quien quiere vivir con adulto mayor, hay quien quiere vivir con toda su familia, etc. Porque lo que veíamos en estas viviendas es muy significativo. Cuando pasamos por la carretera y vemos estas viviendas, todas son iguales. Igualidad. De hecho, hay una película muy buena que es como una crítica a la política de vivienda de la Unión Soviética, que también es muy buena. Se llama La ironía del destino. En esta película, el protagonista, lo que están tratando de hacerse es de burlarse de que toda la vivienda en la Unión Soviética era igual. Entonces, era igual una vivienda en Moscú que en alguna otra ciudad, ¿no? Entonces, digamos un poco la ironía de todo esto, es que las viviendas que hacemos hoy son realmente iguales. Si tú estás bajo la influencia de algún estupefaciente de alcohol o de lo que sea, y tú vas a circular por esas viviendas, todas son iguales, no sabes cuál es la tuya, ¿no? Entonces, ese es un gran problema. Pero me preocupa mucho que también durante la administración de la cuarta transformación, digamos, ha habido muchos cambios en distintos temas, ¿no? El tema laboral, yo siempre pongo la analogía de un vehículo, cuando vas manejando, el tema laboral va en sexta velocidad, ¿no? Ya hablamos de, este, se duplicaron los días de vacaciones, se está viendo si se duplica el aguinaldo, se prohibió el outsourcing, las participaciones de las personas en las empresas crecieron, en fin. El salario mínimo. El salario mínimo, todo, 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 todo. Pero la política de vivienda tampoco ha sufrido un cambio muy grande como lo tendría que ser. Y ahora que está como en transición, digamos, hacia el segundo piso de la cuarta transformación, tendríamos que reflexionar cuál es el papel de la vivienda en la sociedad del segundo piso de la cuarta transformación. Porque el tema del territorio, cuando hablamos de desigualdad, también hay una discusión muy enfrascada en el tema del ingreso. ¿Cuánto ganas? Aguantame un segundito. Vamos a ir ahorita a eso, pero vamos a una cápsula informativa sobre datos de vivienda. Y ahorita vamos a eso. En México, de acuerdo con la Organización Hábitat para la Humanidad, respaldada por datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, y del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, CONEVAL, alrededor de 14 millones de familias, lo que equivale a la mitad de la población mexicana, carecen de los medios para adquirir o construir una vivienda adecuada. Además, se estima un déficit habitacional de más de 9 millones de viviendas en el país, con 5 millones de viviendas desocupadas y 600 mil casas del Infonavit en abandono. La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, SEDATU, señala que el elevado costo de la vivienda en México, combinado con la percepción de bajos ingresos, ha generado incapacidad para acceder a una vivienda mediante financiamiento público o privado. Esto significa que el ingreso familiar es uno de los principales factores asociados al rezago habitacional, dado que el 69.10% de los hogares reciben menos de 5 veces el valor de la unidad de medida y actualización, una mensual vigente. Por otro lado, el INEGI ha alertado sobre el elevado número de viviendas con problemas que comprometen la seguridad e integridad física de sus habitantes, lo que representa un impacto adverso en la salud física y mental. Por ejemplo, 15.9 millones de personas residen en viviendas con piso de tierra, techos de lámina o cartón e incluso de palma. Además, 24.9 millones de personas carecen de acceso a servicios básicos como agua potable, drenaje y energía eléctrica, mientras que 538.000 familias viven en condiciones de hacinamiento. A ver, Federico, una pregunta. Concentrándonos específicamente en la clase media, que es interesante como la relación que tenemos con la vivienda. Por un lado, en todas las unidades habitacionales, estas que ubicamos, etcétera, viven básicamente personas de clase media que han venido empobreciendo porque ha habido un abandono importante en las unidades habitacionales, como yo a veces pienso que quisieran dar la apariencia de que ese modelo no funciona, entonces, para que lo veamos, ¿no? Un poco como hicieron con Pemex, etcétera, etcétera. Exacto. De irlo dejando que se muera solo. Entonces, y ha habido esfuerzos importantes, como por reavivar mucho de las unidades habitacionales. Pero bueno, ahí vive mucha banda de la clase media. En muchos países, con esta misma bronca, pues hay ejemplos importantes de regulación. Regulación de la renta, por ejemplo. Regulación que tiene que ver con si un departamento no es rentado durante un año, durante seis meses, no sé qué. El Estado interviene, etcétera. Diversas regulaciones para justo que no haya espacios vacíos, rentas carísimas, es decir, para que no juguemos con la especulación. Pero en el momento que tú hablas de regulación de la renta, me tocó hablar en una entrevista, en un debate, sobre la regulación de la renta en la Ciudad de México. Y luego, luego saltan el miedo de por qué te metes con la propiedad privada. Porque dentro de la misma clase media, pues es posible que alguien tenga un otro departamento que rente, que recibe un ingreso, etcétera. Y que nos hemos ido con la finta de la plusvalía, ¿no? Es decir, el mismo departamento que rentaba yo en el equivalente a 500 dólares hace cinco años, hoy se renta en 1,500 dólares. Y es el mismo departamento, es decir, y no ha cambiado mucho el entorno, digamos. Y de pronto, ¡pum! Los precios se superelevaron, etcétera. Pero entonces, siento que en la clase media estamos como en esa disyuntiva de ¿se tiene que regular o no se tiene que regular? Pero alguien dice, ¿por qué se van a meter con mi propiedad? Pero si la propiedad, o sea, me costó 20 años pagar mi departamento. ¿Me explico? Como todas esas cuestiones y pajarillos que nos vuelan por la cabeza. Sí, de acuerdo. ¿Se tiene que regular o no se tiene que regular? Completamente, no hay país serio del mundo. No hay país serio del mundo donde la vivienda no esté regulada en el tema del alquiler. A ver, te voy a poner un ejemplo. O sea, en todo el mundo está regulado año con año cuánto te puede aumentar el arrendamiento tu arrendador. O sea, no puede ser algo arbitrario. Porque es verdad que es la propiedad privada, pero no estamos hablando de un vestido, o de un cuadro, o de una televisión. Estamos hablando de un derecho. La vivienda es un derecho. Todo el mundo está de acuerdo con la propiedad privada. Es que nadie les quiere quitar la vivienda. Lo único que queremos es que si la van a rentar, asuman condiciones. A ver. A ver, aquí varios van a coincidir conmigo. Este, cuando uno va a rentar, le piden ciertos requisitos, ¿no? Piden un aval, piden un comprobante de ingresos, piden, bueno, saber a qué te dedicas. En fin, hay una investigación del buro de crédito, incluso en muchos casos. Y no me quiero meter a requisitos abusivos que suele haber en algunas condiciones, ¿no? Porque hay gente a la que incluso le piden un acta de matrimonio, o le piden una prueba de VIH. En fin, hay muchas cosas que pueden resultar discriminatorias. Pero, digamos, vámonos al estándar, ¿no? Si te piden un comprobante de ingreso, a mí me parece completamente justo que tú les puedas pedir una copia de las escrituras de la vivienda que te van a rentar. Porque hay muchos fraudes. Hay gente que te renta una vivienda que no es suya. Y no es porque es intermediario. Es porque esa vivienda tal vez está abandonada, está intestada y demás. Y un día llega alguien a esa vivienda y te quiere correr porque ellos tienen las escrituras. Pero la persona que te la está preguntando no las tiene. Entonces, me parece muy importante que haya también una simetría en los requisitos que se solicitan, ¿no? O sea, no puede ser que todo se cargue de un solo lado. Ahora, así como me parece muy válido que uno, como inquilino, pida las escrituras de la vivienda para saber si está en regla, para saber si el propietario es la persona que te está rentando o un intermediario que está aprobado por esa persona, que tiene las condiciones de seguridad estructural, que las escrituras corresponden a los metros cuadrados que te rentan. Porque tú ves en un anuncio, se renta el apartamento de 80 metros cuadrados, pero tú nunca llegas con tu flexómetro o con tu cinta de medir para calcular si los metros que te están rentando realmente son los que tienen la propiedad que te están rentando. Pero yendo directamente al asunto, por ejemplo, del precio, Federico. Platicábamos antes de empezar a grabar que tú decías que estamos expulsando a 100 mil personas cada año, es así, de la Ciudad de México porque no pueden pagar la renta. Yo nací y crecí en la Alcaldía Benito Juárez y fui en una secundaria pública, en la secundaria 34, y todas vivíamos cerca de la secundaria, pues, en la Benito Juárez. Y en efecto, es decir, la mayor parte de mis compañeras de generación ya no pudieron seguir en la Benito Juárez, pues, ¿no? Justamente por el asunto del precio. Se volvió una alcaldía muy cara para vivir, pues, ¿no? Cuando era una alcaldía de clase media. Sí. ¿Por qué se dan esos fenómenos? ¿Qué tiene que ver con la regulación o no regulación? Bueno, primero, primero es que no hay una regulación efectiva de cuánto te puede aumentar un propietario la renta año con año. Suele haber contratos anuales y entonces el propietario, pues, un día te sube el 30% y, pues, tú puedes decir lo que quieras y puedes demandarlo y en lo que la demanda procede y ya pasaron 10 años. Este, y realmente a ti te pueden aumentar el costo anual de la renta, pues, lo que sea, ¿no? Entonces, es algo que se tiene que regular porque si ellos van a poner en arrendamiento esa vivienda, tienen que saber que la vivienda es un derecho y que para que ésta sea un derecho, tiene que tener buena calidad, tiene que tener costos accesibles, etcétera. Si no, pueden dedicarse a otra cosa. Con ese dinero pueden comprar bitcoins o pueden cobrar, comprar arte y especular. Pueden comprar un instrumento musical y ver cuánto aumenta su valor en el tiempo. Pueden comprar CETES, pueden comprar bonos del Tesoro de Estados Unidos. Con eso pueden especular, pero no con la vivienda. Te voy a dar dos ejemplos. Austria, la capital de Austria, Viena, casi el 45% de la vivienda que hay en Viena es propiedad del gobierno. Y el gobierno tiene condiciones para rentarla. Y se la renta de manera preferencial a las personas más pobres o que requieren oportunidades o que perdieron un trabajo o que tienen alguna condición de salud mental, etcétera. Pero el 45% de la vivienda es casi la mitad, es decir, casi la mitad de la vivienda es propiedad del gobierno. Porque el gobierno tiene muy claro que la vivienda no puede ser un negocio. ¿A qué, digamos, a qué punto ha llegado? A que la vivienda en Viena cuesta la mitad por metro cuadrado que en la Ciudad de México. Ok. Pero, de hecho, la Ciudad de México, según datos, es la más cara para rentar departamento para las personas de clase media de entre 17 ciudades de América Latina. Sí, realmente estamos en un punto realmente bastante crítico. Entonces, uno se debe a eso, a que hay muchos abusos por parte de propietarios. Y la otra es que construimos muy poquita vivienda en nuestras ciudades. La Ciudad de México tiene una demanda anual de 70 mil viviendas cada año. Cada año tenemos que construir 70 mil viviendas. Y construimos 5 mil 500. Ok. Eso hace que 13 o 14 familias se estén peleando, o 13 o 14 personas, se estén peleando cada una de las viviendas. ¿Quién va a ganar esa vivienda? Pues la que tiene mayor nacimiento. La que tiene dinero. Exacto. Entonces, hemos dejado al mercado a nivel nacional que, digamos, haya una política más que de vivienda, hay una política inmobiliaria. Y esto lo que ha hecho es desvirtuar la política de vivienda. ¿Qué significa todo esto? Que en lugar de que el gobierno tenga el liderazgo de poder otorgar vivienda a las personas más pobres. Yo, por ejemplo, soy partidario de eso y voy a empezar una campaña muy pronto argumentando por qué hay personas a las que les tendríamos que regalar una vivienda. Y se las tenemos que regalar, no por otra cosa, sino porque en condiciones que hay actualmente jamás podrán acceder a una vivienda. Porque hay grupos con los que tenemos una deuda histórica. Las mujeres indígenas, para no ir muy lejos. ¿Cómo le voy a vender yo una vivienda? ¿O cómo le voy a dar un crédito a una mujer indígena? No. ¿Cómo hay personas como las mujeres indígenas, como las personas con discapacidad, como las personas con algún tema de salud mental, como adultos mayores, en fin, como personas desplazadas, como mujeres violentadas, como... Hay 18 grupos de personas que por diversas condiciones jamás podrán acceder a una vivienda y que la requieren. Esto también me parece importante ponerlo en perspectiva. Finlandia, que es un país que tiene cosas muy interesantes, algunas muy preocupantes, pero algunas muy interesantes, tienen una política de vivienda muy interesante. Ellos tienen un programa que se llama La Vivienda Primero, o en inglés se llama Housing First. Y lo que han hecho es que han estudiado a partir de 50 años todo lo que han hecho con las personas que viven en la calle o las personas que pertenecen a los grupos que pronuncié hace unos minutos. A ver, con la gente en la calle han probado meterlos a la cárcel. Pero cuando se meten a la cárcel, se han dado cuenta que tienen que pagarles alimentación, tienen que pagarles ropa, tienen que pagarles la misma presión, electricidad, bla, bla, bla. Y eso es más caro que regalarles una vivienda. Los han metido en instituciones de salud mental, pero tienen que pagar sus medicamentos, su alimentación, su vestimenta, etc. Bueno, todas las cosas que han intentado son más caras que darles una vivienda. Entonces, intentaron darles una vivienda. Dijeron, antes de hacer todo esto, mejor démosle primero una vivienda y veamos cuáles son los resultados. Y después de 10 años de esta política, se han dado cuenta que esas personas se han reintegrado a la sociedad, tienen una vida laboral, han dejado sus adicciones y han tenido una vida muy próspera. Entonces, hay un miedo muy grande, que tú lo has comentado muy bien, por parte de sectores de la clase media, a que empecemos a hablar de cosas serias en el tema de vivienda, de regalar vivienda a las personas más pobres, de poder... Es decir, que el gobierno tenga departamentos que rente y que rente a rentas asequibles, que le rente a jóvenes sus primeras rentas a mil pesos, qué sé yo, y que sean departamentos que les queda cerca de la escuela, que les quede cerca de su trabajo, etc. Exactamente. Y todo eso, claro, hay un sector del mercado inmobiliario muy acostumbrados a la corrupción, muy acostumbrados a tener negocios que dicen que eso es comunismo. Bueno, ese tipo de políticas suceden en todas las potencias capitalistas. Pasan en Estados Unidos, en Alemania, en Inglaterra, en Italia, en Austria, en Suiza, en Finlandia, en Japón, en Singapur. ¿Canadá, no? ¿Canadá también? ¿Canadá también? Entonces, pasan en muchos lugares. En Israel pasa todo el tiempo. Entonces, si realmente... A mí esto es lo que me frustra un poco. México pronto va a ser la décima potencia económica del mundo. Y tenemos políticas en ciertos sectores, como es el tema de la vivienda, que parece que son políticas de otro siglo. Y tenemos que actualizarnos por los temas que platicamos ahorita, ¿no? Y además la clase media se vería muy beneficiada de esto. A ver, ahorita vamos a eso y me dices por qué. Vamos, Federico, hicimos un sondeo, porque nos ponemos a preguntarle a la gente, sobre estos temas. Vamos a ver qué nos dice la gente sobre la vivienda. En casa propia. En casa propia. Rento. Propia. Vivo en casa propia. En casa propia. Pues no encontrar o buscar. Aquí en la Ciudad de México, que son espacios caros y muy pequeños, o no cuenta con todos los servicios. Pues la ubicación, las distancias a mis centros de operaciones y... Y, por supuesto, los costos. Hasta ahorita nada, porque ya tengo muchos años viviendo ahí. Pues todo. Más que nada por los costos de la renta. Pues obviamente el alto costo, lo que se ha encarecido. Estabas diciendo que a la clase media le conviene... Sí, muchísimo. ...entrarle a este asunto desde otra perspectiva. Claro, la clase media se ha visto muy afectada por no acceder a la vivienda. Y entonces, el único futuro que pueden ver en la vivienda es rentando con 10 personas más, o sea, estando en hacinamiento, o viviendo con sus papás. Digamos, la población que vive todavía en la vivienda de sus padres es bastante importante. Yo sé que, digamos, a veces somos muy apegados a los padres, pero si hay un límite a eso. Y si hay un límite es porque no tenemos una opción a ello. Y yo lo comento porque hoy no existen opciones para muchos sectores de la población. El Infonavit, que es, digamos, la principal institución del Estado mexicano que busca garantizar la vivienda para las personas trabajadoras, apenas atiende al 22% de los trabajadores. Y de ese 22%, realmente el 40% no puede acceder nunca a un crédito. Porque no cotiza las semanas suficientes, porque cotiza muy bajito, etc. El Infonavit ha quedado rebasado ante cualquier problemática de vivienda que hay hoy. Digamos, la otra es que no hay opciones por parte de otras instituciones para que puedan proveer de vivienda. Pero ahorita lo comentamos, las opciones que vemos en algunos otros lugares son muchas. Por ejemplo, ¿qué pasa si el gobierno es propietario de vivienda y la renta de manera preferencial a personas que la requieren? ¿No? Otra. ¿Qué pasa si el gobierno se alía con privados para construir vivienda y un porcentaje de esa vivienda se la venden a gente que gana hasta dos o tres salarios mínimos? Entonces, hay muchas opciones. El problema es que requerimos que el gobierno vuelva a tener ese liderazgo como tuvo entre 1950 y 1980. El dinero... Exacto. El dinero no tiene por qué ser un problema porque realmente el costo que va a representar esas viviendas es mucho menor al costo que tiene, por ejemplo, construir ocho millones de viviendas y abandonarlas. Pues eso no pasa. Por lo que tiene todo el subsidio que se hace de transporte público, ¿no? Martí Batres siempre le gusta dar este dato de... Dicen que el programa social más grande de la Ciudad de México es el metro. Exacto. Porque si pagamos cinco pesos, pero cuesta quince. Es decir, el gobierno está subsidiando diez pesos o se subsidian diez pesos con los impuestos. Yo pienso en todo lo que se gasta la gente, digamos, de tiempos que vive en el Estado de México porque es más barato, ¿no? Tantito cruzando la ciudad y que viene a trabajar acá en la Ciudad de México en todo ese subsidio, digamos, de transporte, etcétera, que podría, como bien dices, salir más barato. Ahora, Federico, háblenos de una cosa. ¿De qué? O sea, la gente que se va a ir al Estado de México pasa, y esto estuvo muy medido en pandemia, pasa de tener acceso a muchos servicios públicos y, digamos, tiempos razonables de traslado a tardar tres horas de traslado. Muchas veces hemos escuchado estas cifras escandalosas de, bueno, gente muy pobre que se mueve dos horas a su trabajo o tres horas. Piensen en dos cosas. La primera es dos personas que van a una misma universidad. Una hace media hora de traslado de su casa a la universidad y otra hace dos horas y media. El desempeño de la persona que hace dos horas y media de traslado es natural que sea mucho menor porque tiene que dormir menos horas que la otra persona, rinde menos y probablemente además tenga que trabajar. Y la otra es que el costo que tiene el transporte, es decir, las tres horas no se pasan solo en un transporte, se pasa uno en un bus, luego en un bus, luego en un metro y luego en un micro. Entonces, el costo en comparación con el ingreso, el porcentaje que se gasta de su ingreso es muy grande. Entonces, nos sale mucho más barato que la gente vive en las ciudades a que vive en las periferias con esas condiciones. Y que viva cerquita. Ahora, se habla mucho de este asunto de la gentrificación y que por el asunto de la gentrificación se ha provocado un aumento en las rentas. Entonces, ¿qué tiene que ver? Explícanos un poquito, ¿qué es la gentrificación y qué tiene que ver con el aumento de la vivienda, del precio? La gentrificación es el fenómeno mediante el cual la gente que vive en un barrio se ve expulsada porque llega gente de mayores ingresos a vivir ahí. Y entonces, es lo que comentaba ahorita. Imagínate, hay una vecindad en una colonia y vive gente que paga 3, 4 mil pesos por departamento, por unidad. Entonces, esas personas viven ahí y de repente llegan otras personas a decir, yo puedo pagar el doble. El propietario, pues obviamente va a decir, prefiero esta persona que puede pagar el doble a las personas que pagan la mitad. Entonces, ¿qué hacen? Se deshacen de la gente que vive ahí, meten a vivir a la gente que puede pagar más y la gente que antes vivía ahí se ve desplazada hacia la periferia. ¿Qué tiene este tipo de consecuencias? Traslados de mayor tiempo, pérdida de calidad de vida, va mala calidad en los servicios públicos, etcétera. Entonces, eso es la gentrificación. Pero esto se debe, de nuevo, a que construimos muy poquita vivienda. Si la vivienda la construyéramos en las condiciones y en el número que necesitamos, nadie tendría que ser desplazado porque habría suficiente oferta. Entonces, digamos, hace... No quiero sonar ofensivo, pero hace 30 años nadie hubiera pensado en querer irse a vivir a la Buenos Aires o a las doctores. Hoy se hace porque las personas que quieren vivir en algunos barrios no tienen acceso a esa vivienda y entonces van a los barrios de menores ingresos a desplazar a la gente que vive ahí. Entonces, es muy importante que construyamos más vivienda. Y esto no significa que hagamos rascacielos por todos lados. Pero aquí va un dato muy importante. La densidad promedio en la ciudad, digamos, la altura promedio de la ciudad, cuando sumas todas las viviendas de la ciudad, tenemos 1.8 niveles. O sea, no llegamos a dos niveles. Entonces, la vivienda en Ciudad de México, contrario a lo que se podría pensar, porque todos vemos reforma y vemos rascacielos y estas cosas, pero pues hace falta que pases por Circuito, por San Ángel, por la Guadalupe Inn, por todas estas colonias que tienen una vivienda por hectárea. Esta es la densidad. ¿A qué se refiere? La densidad es un indicador que te dice cuántas personas viven en un hectárea. Mientras más personas vivan, es un uso del suelo o del territorio más eficiente. Pero en la Ciudad de México, esto no es tan eficiente como podría ser. Ahora, ¿cuántas viviendas vacías hay en la Ciudad de México? ¿Tienes ese dato? Sí. También es cierto que se construyen estos edificios, como la Torre Mítica, etcétera, en donde de pronto es carísimo y hay muchísimas viviendas vacías ahí. Sí, completamente. Bueno, hay varias razones por las que la Ciudad de México tiene o las ciudades tienen vivienda abandonada. Uno es por especulación inmobiliaria. ¿Esto a qué se refiere? Hablamos mucho de ello, pero no todo el mundo nos explica. Hay una propiedad, hay un edificio que tiene muchos departamentos vacíos. Esos departamentos van aumentando su valor año con año. Eso es especular. Y entonces uno espera o el propietario espera a que llegue a cierto punto para empezar a rentarlos. Porque ya las rentas son muy caras. Entonces recuperan su inversión de manera muy rápida, pero solo le están rentando a millonarios. Ese es uno. Y dos es que tenemos vivienda abandonada porque hay condiciones jurídicas como se heredaron viviendas y no hay un... Digamos, no hay las escrituras, está intestado, hay una familia familiar y demás. Y hay un tercer factor, que es que la vivienda ya es muy vieja y es muy cara mantenerla. Entonces la gente la abandonó. Pero en la Ciudad de México hay cerca de 250 mil viviendas abandonadas. Además, casi todas están en el centro. ¿Abandonadas y o vacías? ¿Abandonadas? ¿Y vacías? Depende de cómo... Estas de la especulación. ¿Estas de qué? ¿Se sabe? ¿Las de la especulación se sabe? No, con certeza, porque es difícil hacer esos censos, porque no te dejan... Vamos a poner un ejemplo. Torre Mítica. Sí, a ver, entra. Médate a la Torre Mítica. Entra y pregunta. No, no te dejan entrar ahí. Fíjate que unas amigas que estaban haciendo una investigación justo fueron y entraron, se disfrazaron de gente decente y entraron y preguntaron para saber cuánto costaba. Y sí nos enteramos de que los precios eran de 7 millones para arriba. Sí, de hecho, esto es muy importante comentarlo. A nivel nacional, la vivienda que estamos construyendo solo la puede pagar el 5% más rico de cada ciudad. Y depende de cómo estén. La Ciudad de México es el 1.4% más rico. Si tú analizas el costo promedio de la vivienda año con año y lo cruzas con los ingresos promedio, te vas a dar cuenta que no hay un porcentaje, o sea, que el porcentaje que puede comprar una vivienda es muy pequeñito. Por eso es muy importante que el gobierno retome la responsabilidad de la vivienda con toda su potencia. Porque realmente lo que hemos hecho hasta ahorita ha sido muy cosmético. Es verdad que ha habido avances en el Infonavit y la Secretaría de Desarrollo Agrario y Territorial Urbano ha hecho muchas cosas, pero ha sido a todas luces insuficiente. Te voy a dar tres indicadores. Hoy tenemos el precio de la vivienda más alto de la historia de México. Dos, hoy nunca un porcentaje tan pequeño de la población podía acceder a la vivienda, que era este tema de ingresos en comparación con los precios de la vivienda. Y otro dato, 90 mil familias al año al ver su desesperación tan grande de no poder acceder a una vivienda invaden suelo irregular. Se van a una barranca, se van a la orilla de un río, se van a la montaña, etc. Entonces, la gente resuelve su problema de vivienda. Lo vimos en Guerrero. Porque no ha habido una política de vivienda en Guerrero. El 80% de las viviendas de Guerrero estaban en zona de riesgo. Entonces, eso es... Sí, vamos a este segundo sondeo que hicimos antes de ir cerrando. Vamos a verlo. Ya somos muchos aquí en la ciudad, ¿no? Principalmente. Se ve seguramente en muchos factores, pero yo no pago tanto. Yo pago un... La cifra de lo que yo pago es realmente muy accesible para la ubicación en la que vivo. Me parece muy bien y muy flexible en los términos de condiciones de pago. Pues no tengo idea, porque como te digo, ya tiene tiempo que vivo ahí. Como 15 años. Bueno, aquí por lo regular, con los costos de las rentas, dependiendo de cómo está la inflación. Es a lo que se le atribuye el aumento de tu renta. Pues en general, el ritmo de la economía del país ha incrementado tristemente en todos los rubros y pues la vivienda no es excepción. Que sea cómodo y económico. La zona. La zona, así como, para mí es muy importante. Que sea segura y que tenga a la mano pues la mayoría de los servicios. la zona, de alguna forma de seguridad, de alguna forma de seguridad. Las distancias. Pues la tranquilidad, que no sea tan inseguro, que no falte el agua. Bueno, en mi caso, que esté céntrico y que no tenga que batallar mucho por transporte más que nada. Fácil acceso, servicios básicos y seguridad para mí es lo principal. Fíjate que es interesante como algunas personas hablan de, es que ya somos muchos en la ciudad, etcétera. Pero en realidad el crecimiento poblacional de la ciudad no ha sido tantísimo, no ha aumentado muchísimo la población. La tendencia no necesariamente cesa. Entre los que se expulsan, sí, sin duda los que llegan, pero muchos se expulsan, etcétera. ¡Ay! Un par de soluciones, de soluciones que se puedan hacer, digamos, de manera radical, de manera pronta. Me parece que en este sexenio en la ciudad pues se resolvió todo lo que estaba pendiente de la reconstrucción del sismo del 17. Creo que esa fue una de las grandes acciones de vivienda porque además sin el dinero de la reconstrucción porque entonces lo robaron, etcétera. Pero sin duda, sin duda que hace falta una política de vivienda mucho más agresiva. ¿Por dónde empezarías, Federico? Fíjate que, bueno, esto que se ha hecho de la reconstrucción fue muy importante. Creo que es un buen objetivo, ¿no? Sobre todo porque antes lo que se quería hacer era darle créditos a la gente para que se endeudara de nuevo como si no estuviera suficientemente endeudada. Entonces, bueno, uno, yo propondría la regulación del arrendamiento. Ahorita una persona en los sondeos comentaba que, pues, todo ha aumentado en la economía nacional y, pues, la vivienda también. Bueno, ojalá la vivienda hubiera aumentado su costo con relación a lo que ha aumentado la inflación. Pero lo que hemos visto es que la vivienda tiene un aumento mucho mayor que la inflación y eso me lleva a este punto, es la regulación del arrendamiento. Tiene que haber más paridad entre, en la relación entre inquilino y arrendatario, perdón, entre arrendador y arrendatario, entre inquilino y arrendador. Tiene que, tenemos que limitar el aumento a las rentas que hay anuales, hay que abrirnos a que haya contratos más largos, por ejemplo, en Austria los contratos son de por vida, si te llega a pasar algo tu descendencia hereda el contrato, por eso tú hablas con alguien en Alemania o en Austria y te dicen, pues, mi contrato llevo 20 años con ese departamento, 30 años con ese departamento. Este, tenemos que, pues, solicitarle ciertas condiciones a las personas que quieren poner sus viviendas en arrendamiento, que sean seguras, que tengan seguridad en la tenencia, es decir, que no estén intestadas, que no sean de alguien más. Este, esto le pasó a una amistad mía, pero esta persona iba pagando mes con mes su arrendamiento y un día llegan a desalojarla y ella pregunta por qué, y dice, no, pues, es que el propietario llevaba seis meses sin pagar la hipoteca y el banco vino a desalojarla. Entonces, tiene que haber una paridad en esto. Requerimos también que el gobierno se active mucho más y tenga vivienda propia para poder acceder o darle acceso a las personas que tienen menos ingresos o que están en una condición pues muy vulnerable. Tercero, tenemos que utilizar las instituciones del Estado mexicano como es el Infonavit, como es el Foviste y como es la banca comercial para que permitan de manera más flexible prestarle dinero a las personas incluso si estas no son sujetas de crédito porque trabajan en la informalidad. Lo que hemos visto es que en México la morosidad que es la falta de pago de alguna deuda es muy pequeñita. La gente en México en general paga bastante bien. Además, cuando digo paga bastante bien es porque hay tasas muy abusivas. Lo que hemos visto que es el crédito al consumo, por ejemplo, en las tiendas de un señor que va de impuestos constantemente, que no voy a decir estas tiendas Electra y demás. Sí, una licuadora te cuesta diez veces más. Exacto. Entonces, pagamos y pagamos bastante más. Y la otra es que nos atrevamos también a regalarle vivienda a las personas que jamás van a poder acceder a ella. Pero yo creo que la raíz de todo está en que comprendamos como sociedad el papel que tiene la vivienda en nuestras vidas. Sin vivienda no tenemos acceso al agua. Sin vivienda no tenemos acceso a la salud ni a la electricidad. Entonces, es muy importante que tengamos esto claro. Y a mí siempre me gusta cerrar diciendo, sin vivienda no hay bienestar posible y sin vivienda no hay vida digna. Si nos involucramos todos, porque aquí hay un tema muy importante, es muy fácil echarle la culpa a una persona por un problema que es colectivo y decirle, es que no le echas ganas, es que eres un flojo. Oye, ¿cómo le puedes decir eso a una persona que se va a trabajar a las 4 de la mañana y se va a dormir a las 11? Sí, que nunca le va a alcanzar y que nunca le va a alcanzar. Entonces, a esa gente que va en el triciclo vendiendo pan y que sin esa gente la mitad de la gente en la ciudad o de los trabajadores en la ciudad no podrían. No desayuna. Sí. A esas personas tenemos que atrever. Bueno, deja tú, Federico, hay mucha gente de clase media que nunca nos va a alcanzar para comprar una vivienda. Completamente. Completamente. O sea, como están las condiciones, no te va a alcanzar. Sí, a mí me gusta siempre poner el ejemplo de Estados Unidos. En Estados Unidos para pagar la universidad era suficiente que en el verano te pusieras a trabajar de mesero, que te puedas dar clases de manejo, que regaras o que cortaras el césped en algunas casas. hoy en día la deuda por estudios o la deuda que hay por la deuda estudiantil que hay es tres veces la deuda que hay por tarjetas de crédito. Claro, Estados Unidos es un quilombo, ¿no? Es la muestra de todo lo que no hay que hacer. Pero si queremos transformar la política de vivienda en México necesitamos eso y necesitamos como sociedad organizarnos para visualizar a la vivienda como un derecho y empezar a exigir que este tipo de cosas sucedan. Federico, pues muchas gracias. Ya me diste más angustia, pero no es cierto. Siempre nos alimentamos de esta angustia tú y yo. Siempre nos alimentamos de esta angustia. No, ya sé. Es que fíjate que es bueno conocer también estos ejemplos de lo que mencionas de Viena que yo no sabía. Es muy impresionante pues, ¿no? Creo que también es en Barcelona en donde y creo que esto es en Barcelona en donde después de dos años que tengas tu departamento vacío y no lo rentes el Estado interviene pues, ¿no? El Estado interviene y lo remodela y se da en una vivienda y si en algún momento el propietario llega la persona que estaba viviendo ahí se coloca en otra vivienda y se le regresa esa propiedad porque lo que requerimos es el uso social de la propiedad privada. Así es. El uso social de la propiedad privada. Ok. Oye, pues muchas gracias. Gracias por estar acá. Ya te estaremos molestando después con siguientes conversaciones porque me parece que es un tema central para la clase media y que hay que seguirlo conversando. Así que muchas gracias, Federico. Vale. Muchas gracias, Ana Francis. Oigan, y yo les quiero invitar a que le den compartir a este programa. Que se lo recomienden a sus amistades. Manden un WhatsApp y díganle échate este no sé qué y que le den click a los otros programas que hemos hecho de conversaciones de la clase media y ya, sí, a través de las redes sociales de Julio Astillero o las redes sociales de una servidora Ana Francis Mora si estoy en todas las redes sociales. Si nos quieren comentar cuáles son sus angustias de vivienda o qué otros temas les gustaría tratar aquí les atendemos. Así que muchísimas gracias. Gracias.